...de invitar a todos los vecinos a la fiesta del concurso El Chorizo Seco. Es la edición número 20 y la verdad estamos muy contentos de trabajar de manera conjunta desde la municipalidad, desde la subsecretaría, la delegación y las comisiones organizadoras. Bien. Andrea Gómez, ¿cómo se preparan para esta edición? Buen día. Buen día, buen día a ustedes. Gracias por estar bien, trabajando mucho. Están las comisiones trabajando y gente colaboradora. Esperando que el tiempo nos acompañe y, bueno, los invitamos a todos el sábado y domingo en Comodoro Pi. ¿Todo preparado? Digo, el ingreso a la localidad, lo que siempre preguntamos, ¿no? Fundamentalmente. Sí, sí, sí. El acceso tiene todo un consolidado ahora, así que, bueno, garantizamos los ingresos de todos los caminos y, nada, si no llueve, si llueve poco vamos a poder hacerla y si no veremos. Bien. Vamos a saludarlo y preguntarle al presidente de la Comisión de la Fiesta cuál es el programa a título general que ofrece esta edición de la Fiesta del Chorizo. Buen día. Bueno, buen día para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar te quiero aclarar que no soy el presidente de la fiesta, sino del club, del club agrario. Y esta fiesta la organizan dos instituciones, la Biblioteca Popular Florencio López y el club agrario. Bueno, la señora Rosita Golfeto, que es la presidenta de la biblioteca. Bueno, tenemos un amplio número de números folclóricos para el día sábado, el día domingo. El día sábado hay que abonar una entrada que cuesta 2.000 pesos y el día domingo la entrada va a tener un valor de 3.000 pesos. Y bueno, tenemos un... El día sábado cierra con un baile y el domingo cierra el espectáculo Los Jóvenes Musiqueros. Y bueno, después se desarrolla durante el día todo el desfile, la prueba de rienda, el entrevero de tropillas. Va a haber gente que va a cantar folclore afuera. Así que bueno, los esperamos a todos en Comodoro Pi para atenderlos de la mejor manera posible. Rosita Golfeto, buen día, un gusto verte. ¿Cómo estás, Rosita? Buenos días para toda la audiencia. Todo bien, yo quiero destacar el concurso del chorizo seco, que es lo que lleva el nombre de la fiesta. Y ya invitamos muchos participantes ahí para después el día domingo elegir el mejor chorizo, la mejor pieza. Así que bueno, los esperamos a todos y van a ser muy bien atendidos, con mucho cariño. Claro que sí. Rosita, ¿están a tiempo? Quienes quieran, si alguien quiere participar. Sí, sí, sí. Todavía están a tiempo hasta el día viernes. Para nosotros como Estado siempre es virtuoso y sobre todo nos genera mucho, nos reconforta el hecho de poder trabajar con comisiones que da gusto ayudar. Y en este caso, los organizadores de esta fiesta, de que ya lleva 20 años, como bien decía Clarisa, siempre ha sido, en los años que nosotros tenemos la responsabilidad de administrar el Estado, siempre ha sido absolutamente gente muy responsable, muy trabajadora. Y la verdad que, como decía, da gusto ayudarlo. El Estado pone recursos económicos allí, que están muy bien aprovechados. Y sobre todo una fiesta que se ha hecho ya prácticamente, ha pasado la frontera de lo que es el distrito. Ya viene gente de todos lados. El año pasado, recuerdo, bueno, en el año pasado no, porque yo tenía COVID en ese momento. Pero en el anterior ya no había lugar para estacionar en el pueblo. Eso es que la fiesta ha trascendido a partir de una tarea extraordinaria. Y este año hay un doble motivo para que vayamos a Comodoro. Primero la fiesta, cada vez más grande, cada vez está mejor. Han trabajado mucho en la ampliación, donde poder inclusive albergar más gente. Y sobre todo la consolidación del acceso de Comodoro, que es una obra que hemos hecho con la provincia de Buenos Aires. Esos 6 kilómetros con levantar el camino y luego el consolidado con Escoria, que creo que es Piedra Caliza. Y que es una obra muy buena que permite la salida de la producción, de la salud, del ingreso de la educación. Pero sobre todo el acceso de los vecinos que entran y salen todo el tiempo. Y me parece que esa obra también va a estar muy bien vista para los que vayan el sábado y el domingo. Que va a ser una cantidad impresionante de gente durante todo el tiempo. Así que feliz de... y allá vamos a estar acompañándose. Y que invitamos, como decían ellos, a la gente a participar. Necesitamos los bragadenses, los argentinos. Juntarnos en lugares, en los espacios públicos, porque lo necesitamos realmente. Así que esta es una oportunidad que no debemos desaprovechar.